Andaluz Y tierra y libertad Y no sé cómo seguía Algo de Andalucía España en la humanidad Los andaluces queremos Volver a ser los que fuimos Hombres de luz que a los hombres Luz que después Contraremos a Eterrona Con traidores en sus puertas En sus puertas giratorias Pedimos tierra Nadie te dijo libertad Pero nos faltan cojones Y miramos a libertad Andaluz Levantaron pa' correr Ando' boom, hospitales de Llobregat Que hacen falta Curren antes de verdad Porque allí no quieren currar Andaluz Que soy la familia de un país Que no soporta Venta leyes por sus calles Que si los pro de Cádiz Con el año de carnavales Y venga a insultar Los andaluces queremos Olvidarnos de que fuimos Cantadores en la fiesta Para cuatro señoritas Para cuatro señoritas Hay de la patria Tú hay que serías Sin nosotros Sin la flamendita El fino y el flor Y tanto artista Andaluz Y mundial Siente pasión por tu tierra Aunque su Dirigente No tenga ni el arte Ni la gracia de su gente De nuestra España ¡Ay que sería! Si se nos plantan los cojones Pedir nuestro referéndum Con inal Unbió Real Gracias por ver el video